La tristeza y angustia de los pobladores de algunos municipios como la Reina en el Departamento de Santa Bárbara son más que evidentes al haber perdido todos sus bienes tras el paso de los fenómenos naturales ETA e IOTA por territorio catracho. Es por ello que la institución militar tuvo a bien conformar el Convoy de la Esperanza Verde que salió el pasado viernes 27 de noviembre rumbo a estos sectores del país cargado de ayuda y así decir presente para apoyar a los pobladores. El Convoy de la Esperanza Verde es una actividad liderada por las damas altruistas de la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas quienes desde días antes trabajaron activamente para empacar la ayuda que llevarían hasta el Departamento de Santa Bárbara y poder formar parte de esta obra de amor. La asociación siempre apoyando a las Fuerzas Armadas, dijimos presente para apoyar en esta gran obra. Es devastador ver cómo ha quedado la zona, hemos venido viendo lugares perdidos completamente. Entonces aquí estamos diciendo presente y ahorita nos vamos a distribuir, a desplazar a las diferentes zonas. Nosotros siempre estamos ahí pendientes no solamente de los hijos sino de apoyarlos a ellos. Siempre estamos apoyando a los soldados, están acompañando a un grupo de personas aquí, de esposas de oficiales. Lastimosamente no pudieron venir todas las que estuvieron trabajando, pero aquí estamos, representando a la Asociación de Esposas de Oficiales y siempre apoyando a nuestros esposos y al soldado. Hasta ese sector se desplazó también vía aérea el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Tito Livio Moreno Coello, acompañado de la Junta de Comandantes para contribuir con la ciudadanía que tanto lo necesitan. Fuerzas Armadas de Honduras, con la Asociación de Esposas de Oficiales, estamos teniendo una donación para estas comunidades que han sido tan afectadas. Recordemos que es una necesidad que todo el pueblo hondureño esté unido, que seamos solidarios con las personas que más lo necesitan. Y en este sentido, la Asociación de Esposas de Oficiales y Fuerzas Armadas, pues hemos recolectado algunos víveres, agua y algunos otros insumos necesarios para la población que ahorita está siendo afectada. Así que llamamos al pueblo hondureño a solidaridad y con ese slogan no están solos. Todos estamos con la gente afectada, todos estamos pendientes de cómo contribuimos. Las Fuerzas Armadas están haciendo ese trabajo de llevar siempre esa esperanza a la población que tanto lo necesitan. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran La Reina, El Encanto, San Brano, Protección, entre otras, en el departamento de Santa Bárbara, hasta donde llevaron la ayuda recolectada por las Fuerzas Armadas, la cual consistía en alimentos no perecederos, agua y frazadas, entre otros implementos, que les serán de mucha utilidad, por lo que autoridades y pobladores del sector agradecieron el gesto de los uniformados. Gracias a las Fuerzas Armadas, gracias a mi general del Estado Mayor Conjunto por atender ese llamado que en este momento le hace el municipio de Protección Santa Bárbara. Estamos totalmente consternados, tenemos casi todo el municipio en riesgo, más de 26 comunidades que estamos totalmente en un estado donde no tenemos en estos momentos ni para suplir las necesidades básicas, agradecer profundamente, profundamente ese apoyo que nos están brindando, no tienen idea cómo mi corazón está en gratitud. Y en estos momentos que estamos pasando en esta crisis, por esta comunidad de La Reina, que prácticamente se nos fueron 250 viviendas, apenas quedó un 20 o 25% de la comunidad, pues estamos haciendo todo lo humanamente posible por llegar a cada uno de ellos. Agradecido con ustedes, como Fuerzas Armadas, que se han puesto las pilas en este momento, que les ha tocado duro, yo sé que ustedes no duermen, no duermen, no pasan una vida tranquila, pero ese es su trabajo, igual que mi trabajo, servir al pueblo, moverme, miren bien riquitos, pero que ando representando, porque qué, agradezco con esto, que ustedes han venido a revivir la comunidad, ya que algunos sí tenían deseos de ir, no, les digo, espérense, que van a venir, ayudas van a venir, ayudas van a venir, porque las Fuerzas Armadas están trabajando al par del presidente de la República, andan al par, solo esperan órdenes y ahí estamos. Excelente, muy gracias a todos, le agradecemos por todo lo que los ha traído, y ya sabe usted que los tiene a la orden aquí. La entrega de la ayuda concluyó en uno de los albergues, ubicado en Quimistán, Santa Bárbara, y fue ahí donde conocimos a la pequeña Génesis, quien recibió ayuda por parte de los uniformados, y con mucha alegría, junto a sus hermanos, abrían las bolsas solidarias, despidiéndose de nuestra cámara con una tierna sonrisa de agradecimiento. Y son precisamente este tipo de gesto de agradecimiento los que hacen que cada soldado se comprometa más con su pueblo y pueda decirles, no están solos.